¿Cuánto cero hoy para Macanay? ¿Qué cuento hoy para Mayari? Qué rico suena. Ay, espérate, ¿no te sabes un bolero? No, mami, no. Eso está bien. ¿Qué? Un bolero, ¿verdad? Esta que dice... Tanto tiempo disfrutar. Oye, que con esa canción te enamoré y moriste. ¿Viste? ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. ¿Cómo dice? Pero de ti me enamoré. Qué bonito, qué bonito. Vamos a cantarlo. Fue una lujo. Sí, tremenda fiesta. Que inúdino. No pares, no pares, no pares. Todos mis sueños. Hola, hermano. Ahí los primos. Hola. Hola, Lina, Lina. Lina, ¿qué ha visto tú cantas? ¿Qué ha visto hacer? La boya. De que tú... ¿Qué, la cervecita? Vamos a tomar, ¿no? Sí. Fueron tus ojos... Hace para estarla contigo. Fueron tus labios... Oye, voy a hablar de esto, a ver. O tu voz... Fue lo mejor la impaciencia... De tanto esperar... Tu mirada, mamá. Oye, tu mirada, ¿estás, miña? Emilio. Por el izquierdo, yo, Alejandro. Ahí va. ¿Qué es? Vamos, que ya te he perdido el baño. Ay, estoy bien aquí. Vamos. ¿Qué bien de qué? Si te estás quedando dormido ahí. Dale, vamos, para que te refresques. Ay, Lina, déjame tranquilo. Chico, lo seas caprichoso. Es que cabeza más dura. Estás igualito con tu papá. Ah, caramba. Dale, levántate. A mi chico, estoy matado. Ya tienes el agua calientica ahí, dale. Cuidado, no te resbales. Bueno, lo voy a costar, de verdad. ¿Te vino bien el tirerito ese, no? No, fueron unos primos de Yané que vinieron a visitar. Unos amigos también. ¿Y que él se celebra? No, no sé. Ah, caramba. ¿Y? No hace falta que me hayas buscado ahí con... Vamos a tener una casa que necesito de margen. A ver, Javier, a ver. ¿Cómo te lo explico? Mira. Yo llevo un tiempo que estoy tratando de estar lo más tranquilo posible. Por favor, me creo. Yo tengo a jefe Sertur con el dedo puesto arriba, amigo. Yo no puedo meterme a pasar. Es repugnanciador, ¿sabes? Ah, no, que... Que tienes medecito, ¿no? A ver, Javier, no te equivoques. No, no te equivoques tú. ¿Qué te pasa? ¿Yani? ¿Qué? ¿Vas a comer una cerveza? Sí, están ahí abajo. En la gaveta de abajo. Cógele ahí. ¿Estás bien? Sí, mami, todo está bien, gracias. ¿Segura? Cógele la cerveza, muchacho, que es fenomenal en la sala. A ver. ¿Cómo está la cerveza, primo? ¿Está? ¿Se es el primo? Cuídate de eso. ¿Está? 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 Gracias.